El día de ayer yo subí una imagen que me enviaron, una imagen que me enviaron, un saludo para Soy Genius, que es un creador de contenido ahí, cristiano, y él me envió una imagen mía de que en un lugar lleno de nieve. Y la imagen cuando la vi me dio mucha risa, me dio mucha risa. Y quise subirla, no por el caso de Edgar, sino que la quise subir porque independientemente de lo de Edgar, muchas personas abrazando la idea de que Dios es sobrenatural, que eso nunca lo hemos puesto en duda, y de que Dios puede hacer ese tipo de milagros, que eso tampoco lo hemos puesto en duda. Dicen, pero puede nevar, y que si nieva, y si aquello que los otros. Entonces, frente a esa osadía de esos comentarios, yo hice esa publicación sin la intención de burlarme de Edgar, ¿verdad? Que un joven predicador, me acordé de él. Sí, yo lo llegué a conocer. Yo lo llegué a conocer cuando conocí a un amigo mío, que prácticamente fue el que, como quien dice, nos presentó. Él primero se lo presentó a Jeffrey y después lo conocí yo. Y recuerdo, ahora que lo recordé bien, porque ha pasado mucho tiempo, estábamos más delgados todos, nuestros rostros, ¿no? O sea, y además yo he conocido, uno se vive chocando, vive conociendo gente. Ahora yo sé quién es él, ya yo me acuerdo perfectamente quién es él. Y yo recuerdo perfectamente que ese día pude entender que independientemente, aunque era una persona estable, o sea, se veía una persona estable, ya le habían acontecido cosas en su vida muy fuertes y él no estaba muy bien de su cabeza. O sea, en ese momento yo pude ver que el tipo era medio loco, como muchísima gente que uno conoce. Yo le he identificado en estos días que yo, en el 2015, cuando todavía nadie me conocía en las redes y ese tipo de cosas, yo tenía 165 contactos en mi teléfono. Hoy en día, mi teléfono tiene más de 2.000 contactos. Yo tengo más de 2.000 contactos en mi teléfono. O sea, yo he conocido demasiada gente. En estos, ¿cuántos años? 2015 para acá son cuántos? Como 7, 8 años. Entonces, señores, él no es el único que está medio total. Hay muchísima gente que anda predicando por ahí y está de medicar, literalmente. Entonces, me llamó la atención que en una él se queda, yo estoy conversando por WhatsApp, él está sentado al lado mío donde estábamos comiendo, nos estábamos comiendo unos sándwiches. Y él comienza a mirarme el celular. Y yo, y yo lo veo, yo, manito, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué es lo que está mirando? ¿Tú entiendes? Y después, el amigo mío me explicó que a veces él hace eso y después viene y te comienza a profetizar y ese tipo de cosas. O sea, con esto no estoy diciendo, ¿verdad? Que el chamaquito no sea una persona que Dios use, porque yo lo vi y yo vi mucho de Dios en él cuando lo vi incluso en la entrevista. Pero estoy diciendo que el tipo camina con una condición y que dentro de esa condición hay una parte, dentro de toda esa condición, que tiene que ver con la aprobación de los jóvenes de ministerio. O sea, los jóvenes de ministerio necesitan que le aprueben sus dones, que tú sepas que yo soy profeta, que tú sepas que yo hago esto, que yo hago lo otro. Cuando a veces, más que don profético, es intuición. Y muchas veces, más que intuición, es observación, cosa que tú ves, que tú observas y deduces. Pa, 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 pa. ¿Tú entiendes? La intención no es desmeritar a Edgar con lo que estoy diciendo. La intención es que más o menos ustedes entiendan que el pana tiene una condición que va más allá de una recaída. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, eso es lo que yo he podido ver. Entonces, yo, vamos a reaccionar a esa entrevista que le hicieron a él y analizar algo. Miren, fíjense. Lo voy a poner ahora aquí en pantalla. Miren esto. Vamos a analizar la entrevista. Yo la tengo aquí. Aquí la podemos ver. En este canal. En el minuto 1.40. Él hace, él hace una confirmación. Llama en el 2007 al ministerio. Y ya en el 2010, yo comienzo a exhibirme en el país entero y comienzo a hacer grandes cosas. Y a dejar un legado. Vino un tiempo donde entré en un proceso. Este, tuve un accidente. Y entré en un proceso de demencia mental. Y visité muchos médicos. Estuve interno en salud. Ok. Él aquí confiesa que tuvo un proceso, ¿verdad? Que sufrió de demencia mental. Él, en una parte del video, explica que él tuvo un accidente donde se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Y de ahí en adelante comenzó a tener demencia. Comenzó a tener alucinaciones. A ver cosas. Y esto lo llevó a él incluso a terminar en un hospital, en varios hospitales psiquiátricos del país. Conjunto a gente con problemas serios de la mente también. Lo mental en el mocoso cuello, donde yo no sabía de mí. O sea, yo estaba allí con la persona que lo llevaban tirando piedra. Pero me imagino que eso no vino de repente. Tuvo que haber pasado algo. No sé. O de repente te viste, te levantaste un día y ya estabas así, que hacía cosas que quizás no sabías. ¿Puedes explicarme un poco de eso? Fíjense, independientemente, nada contra el hermano que está haciendo la entrevista. Pero sí hay, se siente una intención inquisidora en las preguntas. Como yo sé que hay algo, pero déjame, quiero que tú lo digas. O sea, yo sé que pasó algo, que hay detalles que yo necesito saber. Y ahí él dice, Edgar dice que tuvo una experiencia donde Jesús fue a la puerta de su casa y le tocó la puerta. Estas cosas que obviamente, ¿me entiendes? Son un poquito fuertes. Un accidente. Llegué de una predicación donde se convirtieron alrededor como de 50 vidas en Río Salado. Sí, la gloria de Dios. Se convirtieron como 50 vidas. Y tuvo un accidente. Andaba un motor y me dio un golpe en la cabeza. Ok, ok, ahora sí. Ahí está lo del golpe de la cabeza. El golpe en la cabeza fue el que provocó... Exacto, vino un proceso fuerte. Pero la mano de Dios estuvo conmigo. Estuve interno en el seguro de San Pedro dos veces. Estaba mal de la mente. O sea, y en una transición de esa, un pastor que me puso a hacer una oración rara. Y yo comencé a hacer la oración. El pastor dice, yo quiero que todos los jóvenes de la iglesia amanezcamos en la iglesia. Aquí esta parte no la voy a poner porque Edgar aquí da un testimonio. O sea, nada más por lo que él dice ahí, en el caso mío, yo no hubiera subido el contenido. Yo no hubiera subido el contenido. O sea, la gente dice, varón, usted ha hecho muchísimas cosas por VIEW. Usted habló de Miguel Sánchez, sí. Pero lo de Miguel Sánchez no fue por VIEW porque Miguel Sánchez a mí no me da VIEW. O sea, déjense de eso. Si hay contenido, hay que, por ejemplo, ese coro, esa chelcha que yo tengo con el Goldie, ese relajo, esa cosa. Es lo único que se le saca de su VIEW. Pero hay cosas que no la hago por VIEW, la hago por convicción. Independientemente de cuál haya sido la intención de los hermanos que tienen esta plataforma, nada más por ese pedacito. Por lo que él dice ahí que, bueno, lo voy a decir para tampoco creerle el morbo. Él está hablando con que un pastor evangélico lo invitaba a orar por él en su iglesia y le pedía una oración extraña solamente con hombres y lo pone a decir que con la pata para arriba, hace una oración ahí con la pata para arriba y era de que algo diabólico. Entonces, familia, mire, honestamente nosotros en nuestro país, nosotros no tenemos una regulación ministerial. Los concilios la tienen. Los concilios tienen una regulación ministerial, pero nosotros, en sentido general, no. No, cualquier persona, cualquier persona mañana puede estar metiendo crack en una esquina y al día siguiente, si tiene los recursos y la forma, puede abrir un local, ponerle el nombre de iglesia y ya edique patol. Aquí no hay una regulación fuerte con eso. Usted va a los barrios de República Dominicana y en un solo callejón hay cuatro y cinco iglesias evangélicas. ¿Me entiendes? Nosotros necesitamos leyes estatales que nos ayuden a regular. Atención, mi hermano Divo Astacio. Necesitamos ese tipo de normativa. Ah, no, no es que el Estado controle la iglesia, pero sí que hayan cierto requerimiento y ciertos text psicológicos y de perfil que se le hagan a las personas que quieran adoptar o quieran recibir ese título de patol. ¿Me entiendes? Cualquier persona con un problema, con un descontrol sexual, que sea, puede ser un abusador, ustedes saben, un abusador de niños o una persona que tenga una atracción hacia el mismo sexo, puede disfrazarse de patol y puede manipular a la gente para hacer ese tipo de cosas. Lo que sí sabemos es que la mayoría de nuestros pastores son gente responsable. La mayoría de los pastores evangélicos son gente seria, responsable, trabajadora. Son gente que ama a Dios de verdad. Lamentablemente la sociedad nos juzga por una minoría, como en este caso que está aquí citando Edgar. ¿Entiendes lo que pasa? Entonces, tenemos que manejar mucho eso. ¿Me entiendes? Tenemos que manejar mucho eso. Entonces, en el minuto, aquí viene el key del video. Aquí. Porque eso de la nieve es una confirmación a una profecía que él está haciendo sobre un político dominicano que él dice que va a ser el presidente. Vamos a verlo en esta parte. Muy altivo y todo eso. Yo sé que hay muchos predicadores que en algún momento podrán querer desviarse y que con tu testimonio, pues, serán centralizados. Bueno, decíamos ahorita, al inicio de esta entrevista, que nuestro hermano Israel tiene una palabra profética que darle al pueblo de la Romana y también al mundo. Entonces, Israel, queremos escuchar esa palabra profética que tú, pues, has traído. Estamos muy... O sea, se nota, ¿verdad? Se ve un poquito como inquisidor. Se ve un poquito inquisidor el pana, de verdad. O sea, todo... O sea, en toda la entrevista se ve que se hacen preguntas para llegar a una respuesta donde como que ya tú sabes, más o menos, qué es lo que va a pasar. Y por eso mucha gente decía que estos hermanos de esta plataforma lo invitaron ahí para burlarse de él. Yo no creo que esa haya sido su intención, pero independientemente, ya pasó lo que pasó. No era el contenido más apropiado para subir. Entiendo que cuando se está comenzando un proyecto, no se suele sopesar eso. ¿Me entiendes? Yo lo entiendo porque yo tengo un canal de YouTube y yo entiendo eso. Y yo sé que yo no sé, tal vez no se esperaban la reacción con ese contenido, lo que ha pasado. Y obviamente no veían que eso podía tomar ese camino y esa dirección, pero no se ve bien. Estoy intrigado, estamos muy emocionados, muy ansiosos de escuchar lo que tú vas a decir, Israel. Gloria a Dios. Shalom, shalom. Que Dios bendiga a República Dominicana. Bendiga a Israel. A Jerusalén por la paz, en el nombre de Jesús. El Eterno ha puesto una palabra y me ha dado directrice profética muy fina y genuina acerca de lo que va a acontecer en los próximos días. Mira, Dios va a empezar con el gobierno. Hay una reestructuración que Dios va a empezar a hacer, donde Él va a gobernar... Está hablando en República Dominicana. Sí, sí, sí. República Dominicana. Donde Dios va a gobernar, se ve en señorial de este país. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 33, verso 12. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová y el pueblo que le he escogido como heredad para sí. Y yo creo que Dios va a hacer algo sobrenatural. Dios me decía, voy a sacar la brujería del gobierno actual. Voy a sacar la inmundicia que hay. Y voy a elegir, voy a seleccionar a Leonel Fernández como el próximo candidato de la República Dominicana. Como el próximo presidente de la República Dominicana. Por cuanto, este hombre es un hombre que tiene el corazón conforme al de Dios. Este hombre no es cualquier persona. Yo no sé qué le pasa a Dios con Leonel. Yo no soy político ni brego con política. Pero Dios me decía, te selecciono para que tú seas mi portavoz en este país. Dios va a sacar toda la brujería de este país. Leonel Fernández ha sido presidente durante tres periodos presidenciales. Y actualmente es el principal opositor del gobierno. Es Leonel Fernández. Y es quien tiene la mayor probabilidad, después obviamente del presidente actual, el que tiene la mayor probabilidad de ser elegido presidente en las próximas elecciones. Y va a establecer un orden divino, un orden eclesiático, dentro del pueblo de Dios y dentro del gobierno. Pero Dios primero va a empezar por el gobierno para sacar la impunidad. Dios quiere establecer un orden muy fuerte sobre esta nación. Y ha seleccionado a Leonel Fernández. Escúchame bien. Te ha seleccionado a ti para que tú enseñore esta nación y lo guíe al propósito divino. Así dice Dios. Te he seleccionado para que tú seas el próximo presidente de la República Dominicana. En cuya presencia estoy. Y como señal, te voy a dejar una señal para que el pueblo no tenga duda. Y sepa que todavía hay... Se dan cuenta. O sea, la profecía aquí es... La profecía aquí es que Leonel va a ganar las elecciones. Y la señal de que esa palabra se va a cumplir es lo que él va a decir ahora. ...que tiene intimidad con el Eterno. Como señal te diré lo siguiente. ¿Cuál fue esa señal? En los próximos días, el día 23 de diciembre de este año, a las 7 de la noche, sobre República Dominicana, va a caer nieve sobre esta nación entera. O sea, tú estás diciendo Israel que el 23... El 23 de diciembre de este año, 2022, va a caer nieve... No la romana, sino sobre la República Dominicana completa. Exacto. Así dice Dios en cuya presencia estoy, por mi palabra. Así dice Dios en cuya presencia estoy, por mi palabra, dice. Va a caer nieve sobre esta nación. Y sabrán que todavía hay profetas que están en la intimidad con el Padre. Muy fuerte, muy fuerte. Una pregunta al estudio, que hago esto por primera vez. Ahí obviamente, el rostro del hermano lo dice todo, ¿verdad? El rostro del hermano lo dice todo. En el estudio hay conmoción, por lo que se está escuchando. Posiblemente muchas ganas de reírse y se están aguantando, ¿verdad? Porque obviamente, obviamente es un poquito vergonzoso eso. Ustedes han escuchado algún profeta decir que va a caer nieve en el país. Bueno, yo estuve hablando... ¿Sabe con quién? Oye esto, oye esto. Con la atmósfera. Estuve hablando con el océano Atlántico. Y le dio una orden. En el nombre de Jesús, así será. Ustedes están escuchando. Él está diciendo... Miren, previamente él dice que sufre, pasó un proceso. Que obviamente todavía tiene batalla con eso. Pero él está diciendo, pasé el proceso de que sufrí de demencia. Y tú escuchas que él te está diciendo que pasó ese proceso, que tuvo esa situación de demencia. Y él te está diciendo aquí que él habló con la atmósfera. Él tuvo una conversación con la atmósfera y con el océano Atlántico. Y él le ordenó a la atmósfera y al océano Atlántico que se pusieran de acuerdo para que en RD, el día 23, cayera nieve. Entonces, inmediatamente yo veo eso. Ya yo sé que él ahí, ahí posiblemente no está en su mejor condición. Ojo, en su mejor condición no es que él está 100% ready. ¿No? Pero ahí él no está bien. Entonces, yo estoy haciendo esta reacción para que entendamos, familia. Entendamos, hay videos que yo he tenido, hay cosas que yo he tenido que cortar y cosas que he tenido que dejar de hacer. Mire, hubo un artista que yo entrevisté, ¿verdad? Que él ese día estaba muy emocional, el día que yo lo entrevisté. Y él dijo algo que lo podía meter en problemas. Yo estaba enfocado en hacer crecer mi plataforma, en mi contenido, mi asunto, y yo iba a subir eso como quiera. Me llamó su representante o la persona que lo había firmado con un contrato. Me llamó y me dijo, brother, yo necesito que tú me hagas el favor y que no sube ese video. Yo le dije que no. Era una persona muy conocida, de mucha influencia, muy conocida, muy respetada, que la queremos todos. Pero yo respeto mucho mi trabajo. Entonces, yo le dije que no, que no iba a borrar el video, que eso fue un contenido que yo hice, que yo produje. Yo me esforcé por hacer eso y ese video no se iba a borrar. Entonces, él me dijo, pues, hagamos un favor a mí, por lo menos a mí. Me dice, por lo menos edite esa parte donde él se pasó y dijo esto. Y yo le dije, está bien. Y yo lo edite de una forma donde se nota que hay un corte, pero la gente ni se imagina lo que pasó ahí. O sea, pude quitar eso y evitar el escándalo que eso le pudo causar. Hoy en día, hoy, hoy, ahora mismo, yo entiendo, yo entiendo, hoy, ahora entiendo que yo tomé una buena decisión. Más allá del favor que yo le hice a esa persona, yo tomé una decisión. Porque como plataforma, tú tienes que cuidar a las personas que sacan de su tiempo para compartir contigo frente a una cámara. Y si esa persona en ese momento no está en una condición apropiada, no es bueno hacer la vuelta, no es bueno hacer contenido así. ¿Me entiendes? Cuida a los talentos que tú llevas a la plataforma para que ellos quieran seguir colaborando contigo. ¿Me entiendes? Y de ahí me volvieron a pasar muchas cosas. Lo que no he hecho es eliminar contenido de que por capricho, de que por capricho, de que de un artista o de una persona que fue. No, eso, ahí no se lo borro. Ahora, hay contenido que yo mismo hice, pensé y dije, no, esto yo no lo voy a subir. Cuando yo no sabía de la noticia, yo hice un contenido sobre eso. Y ese sí fue un contenido de burla, prácticamente. De cura, curándome con ese asunto. Y lo subí y lo segmenté. Hice todo el trabajo que se hace para subir un video. Y lo borré. Cuando me mandan los mensajes de que este muchacho tiene problemas, lo borré, el contenido. Le di para atrás e hice otro video. Aclarando de que el muchacho tiene problemas y lo que necesite ayuda. ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es el problema que yo he tenido? Que aparentemente, si él necesita ayuda, pero si él no está en la disposición que se le ayude, ¿cómo se le va a ayudar? O sea, el muchacho, el día 23, subió una imagen que decía que se cancelan los vuelos entre Boston y República Dominicana por la Nevada. Como, ah, míralo ahí, se cumplió la palabra. Oye, hermanito, espérate. Porque cuando, mira, cuando yo hablo con una persona, que yo que he tratado con varias personas que tienen problemas de demencia, cuando tú tienes un problema de demencia y tú pones un huevo, lo primero que tú haces, después que tú llegaste a tu estado normal, que llegaste a la normalidad, eh, disculpaste, oye, ¿cómo yo hice eso? ¿Cómo me dejaste hacer esto? Yo tengo testimonio de personas cerca de All Might que cuando él entraba en su estado, cuando recaía en su estado, cuando salía de ahí, que veía todos los disparates que había hecho, lo borraba y le decía a su gente cercana, pero ¿cómo tú me dejaste hacer esto? Pero cuando vuelven en sí, no se justifican. Entonces, en parte, Edgar, te queremos ayudar, pero en parte estamos viendo que en ti hay un deseo, hay un deseo medio sonidista. ¿Me entiendes? Y también tenemos que sanar eso, brother. Porque este tipo de escándalos afecta la imagen de la iglesia en sentido general. Y es por eso que la mayor responsabilidad la tienen los jóvenes que dirigen esa plataforma donde salió ese video. Que vi que hicieron otro video como aclarando, que no lo he visto todavía ese video, pero me imagino que ellos van a decir que ellos no se esperaban eso, que no se imaginaban eso, pero independientemente, el video todavía está ahí en el canal de ustedes. Todavía la gente lo está viendo. Yo lo pude ver ahora mismo. Yo lo pude reproducir ahora mismo el video. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, es su contenido. Yo sé que ustedes están comenzando. Es el video que Maviu tiene, todo lo que ustedes tienen ahí. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Yo sé que, óyeme, tú piensas en todo el trabajo que tú has venido haciendo. Todo eso te pasa por la mente. Eso te puede ayudar a completar las horas tuyas que tú necesitas para la monetización. Tú piensas muchas cosas. Pero no todo. Porque créame, esta vaina no deja mucho dinero. Pero, o sea, si tú crees que esto deja mucho dinero, usted está muy equivocado. Usted está muy equivocado. Esto es una excelente plataforma para tú capitalizar una figura. Eso sí. Pero, di que dinero, di que de monetización. Eso no es mucho. Eso es chele, mi gente. Eso no es mucho dinero lo que entra por aquí. y menos el contenido religioso. Entonces, llévense de mí. Se gana más. Ustedes, jóvenes, de esa plataforma Vida y Luz, creo que se llama. Ganan más sacando ese video. Sacando ese video. Ya el tema se hizo nacional y ya la gente te entripa con eso. Pero, ustedes ganan más sacando ese video, mi gente. Sacando ese video, ganan más. Créanme que sí, que ganan más. Ganan más sacando eso del aire y siguiendo haciendo contenido. Que se ve, tienen una plataforma muy bonita y sé que van a tener muchísimo éxito en La Romana. Yo le hago, le hago, le hago incluso la propuesta de que hagamos un contenido duro entre nosotros dos. Yo colaboro con ustedes. Hacemos un contenido duro, bacano. Hacemos algo duro para ayudarlos a sus horas de reproducción y puedan monetizar su canal. Pero con la condición de que saquen ese video. Si sacan ese video de Edgar, yo colaboro con ustedes y lo ayudo en lo que tenga que ayudarlo para que su canal crezca. Nah, era eso, como dice Wilkin. Muchas bendiciones para todos. Para adelante, familia, vamos a tirar para adelante y esperemos que nuestros hermanos de ese canal puedan reflexionar sobre lo que les estoy diciendo y saquen ese video porque ese video realmente no tiene nada bueno. Por lo menos, ya esos views están ahí, ocúltalo entonces el video para que nadie lo vea. Y yo les prometo que yo hago un contenido con ustedes. Hago un contenido con ustedes duro y lo ayudo a llegar a esas horas de visualización. Bendiciones.